Hola mi gente, ¿cómo está? Hoy les traigo algo muy diferente Espero que les guste Alguna vez les han contado una leyenda Me imagino que sus abuelos o tus padres Siempre te han contado una leyenda de esas aterradoras Que pasan siempre en el campo El día de hoy quiero hablarles De la cegua Una leyenda urbana Una leyenda que se escucha siempre en el campo Y más que otro sonido para todos ustedes Quiero agradecerle a México Argentina Otros países de Centroamérica que me han apoyado viendo mis videos Muchísimas gracias Se les agradece bastante Y espero que me sigan apoyando Y ojalá comenten Que quieren ver O que videos Quiere que haga para ustedes Y si comentan Saludos para el próximo video Los estaré enviando a todos Así que pongan sus comentarios Y yo los estaré saludando en el próximo video Y ahí suscríbanse Y compartan Entonces Y acá si empezamos con la leyenda Espero que duermen Que no se asusten Porque ya los veo asustados ahí Ya los veo buscando pañales Del miedo Que les llegue la llorona La cegua La dole vieja O que les llegue un espíritu chocarrero En la noche A levantarles la codiga Donde están O que les quieran hacer algo más aterrador Que te muevan la cama Que se te acuesten un espíritu a la par tuya ¿Cuál de todos esos prefieren? Dejen tus comentarios para la próxima Esto se pone bueno Espero que esta noche No llegue la mona Ni la mano pelua Ni el padre sin cabeza O el caballo sin cabeza O la mona ¿Cuál prefieres De todos estos? Pongan sus comentarios Para ver de que país Me están escribiendo Hoy les voy a leer una leyenda O un mito Como ustedes quieran ponerle La cegua Sé que el conoce Oye hablar de la cegua Que hayas personas Que llegan muy de noche O que les gusta andar Mucho en la calle En los lugares oscuros Donde no hay luz Se aparece la cegua Vamos a ver Y les voy a contar esta leyenda Que dice así Según la leyenda La cegua es un ser monstruoso Que se aparece de noche Por caminos solitarios No se ponga la cubierta todavía Por caminos solitarios A los hombres Mujeriegos Que viajan solos No vuelvan a andar solos En la calle Ni menos en lugares oscuros Mujeriegos Mujeriegos Que viajan solos Generalmente A caballo O en automóvil O motocicleta En relatos más modernos Bajo la forma De una Hermosa muchacha Siento como que ya me está llegando Por aquí Una hermosa muchacha Es descrita como una joven Muy linda Y blanca O morena Según la versión De rostro ovalado Ojos negros Y grandes Largo pelo rizado De color negro Y boca preciosa Y boca preciosa Con labios rojos Como sangre Con una voz divina Que arrolla como canto De sirena Y de cuento con curvas bronceadas Esbelto y tentador Va vestida De negro completo O de blanco En algunas ocasiones Versiones con vaporoso vestido De color rosado Y en otras versiones Con un lujoso vestido De la época En la versión nicaragüense O en algunas regiones De centroamérica Como en Costa Rica Además podría llevar puesto Sobre el rostro Del caballero Al verla Ella convencería Al varón De que la suba A su caballo Y el hombre Al voltear la cabeza Para contemplar Lácivamente A la joven Se encuentra Con que realmente Ha subido A su caballo A un espectro Que donde tenía Cabeza De mujer Un espectro Que donde tenía Cabeza de mujer Ahora presento Una Calavera De caballo Cubierta Con carne Podrida Ojos Fulgurantes Un hocico Cavernoso Repleto De enormes dientes Averiados Averiados Y un alimento Idioto Pudre 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 facto El monstruo El monstruo Entonces Se aferra Fuertemente A reinete El caballo El caballo Que parece Darse cuenta De lo que lleva Encima Echa a correr El galope salvaje Sin que nadie Pueda contener Se afirma Se afirma Aquellos Que al mostrar A la doncella Han tenido Malas Intenciones Esos Mueven Todos Todos Mueven Y se les encuentran Detenidos En los ojos Abiertos Saltados Los otros Quedan Inútiles Para toda La vida Existen También Un par De historias Donde La cegua Se presenta No como Una mujer Sino Como Un niño Que llora A la vera Del camino Y cerca De un río Y cuando El jinete Lo levanta Y lo sube El caballo Para calmarlo Se da La terrible Transformación De un río De un río De un río De un río Descubre No sé si aún quieres andar solo O en la mujer O en la mujer O terminar Andando por un callejón oscuro Y solo sin que nadie te vea O en un caballo O en un carro O en una moto Y que se te monte una mujer en el lado atrás Hola bebé No te gustaría Espero que les haya gustado Comenten Y suscríbanse en mi canal Gracias a toda esa gente Que me ha apoyado viendo mis videos Por favor apoyenme en suscribiéndose Este fue el relato De una leyenda o mito La Cegua Muy conocida en algunos países Centroamericanos Gracias gente Que te siguen Y hasta el próximo video Y ya es Y ya es